Lamento haber herido la susceptibilidad del compañero diputado Fernández Noroña, no es la intención. Nada más refiero a la compañera Tello que me preguntaba cuándo vamos a ir a preguntarle al pueblo sobre la reforma. El trabajo del Poder Judicial Federal no es ir a preguntarle al pueblo, es defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días. Nosotros no, no estamos para hacer reír a nadie, no, no somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave, igual que el médico que te opera corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente. Hoy tengo la honrosa oportunidad de ver reunido un momento histórico. Los tres poderes estamos aquí. Y estamos aquí porque el objetivo es el mismo, el bien de México. Vamos a empezar por partir de que una reforma seria, tan seria como todos nosotros, requiere partir de premisas verdaderas. Y para ello suscribo todo lo que han dicho ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra en esta mesa, todos ellos brillantes. El diagnóstico actual determina en las cifras actuales que de los 53.160 servidores públicos, 391 han sido denunciados de manera incluso anónima. Y en materia de corrupción, para abreviar, 0.7% del total del Poder Judicial de la Federación ha tenido algún índice de corrupción. 0.7%. El nepotismo. ¿Sabían ustedes que tenemos un comité de integridad a través del cual informamos permanentemente a quién vamos a nombrar? ¿Y que tenemos que hacer del conocimiento del consejo si vamos a nombrar al familiar de algún compañero o compañera? ¿Y que además son revisados de manera muy estricta estos nombramientos? Tampoco hay tráfico de influencia. Para eso está la colegiación y la vigilancia permanente. ¿Sabían que tenemos un sistema electrónico CICE por el que somos monitoreados todos los días en toda la jornada laboral? ¿Y que puede ser abierto desde el consejo en cualquier momento? Estos son los controles estrictos, correctos y funcionales que existen para los juzgadores federales. Nuestra actualización tampoco está en juego. Tenemos que realizarla permanentemente y con altos niveles de exigencia. ¿Esto qué significa? Las premisas de la reforma no son tales. Y no se van a solucionar si sacas lo que funciona. Dice un principio empresarial. Lo primero que tienes que hacer cuando empiezas es dejar lo que sirve y sirve bien. Si mi licuadora funciona no la voy a tirar a la basura. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, y entonces ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar en equipo. Como un sistema integral, fiscalías, justicia local. Nosotros revisamos a las autoridades arbitrarias. Y ¿sabes qué? No es rezago, es saturación. Porque todo lo que no funciona viene a dar al Poder Judicial Federal. ¿Qué hay que hacer? El sistema de oralidad. Tenemos que darle más juego. Tenemos que establecer sistemas de arbitraje. Tenemos que evitar que las cosas no funcionen abajo para que no todo termine en terapia intensiva del sistema de justicia, que somos nosotros, la justicia constitucional. Y para eso necesitas jueces de excelencia que han dedicado la vida al estudio, al trabajo, al trabajo serio, a la responsabilidad. Porque ¿saben algo? Para nosotros los juzgadores esto no es un trabajo, es una vocación de servicio. Concluyo diciéndoles, aquí hay hombres y mujeres de Estado. Aquí solamente hay gente inteligente que sabe perfectamente que destruir no construye nada. Vamos haciendo equipo, vamos haciendo una reforma que verdaderamente sirva para servir al pueblo. Por cierto, nosotros trabajamos por los derechos humanos y hemos sido premiados desde hace muchos años como institución por la tutela de los derechos de todos. Mujeres embarazadas, mujeres sometidas a violencia, niños, adultos mayores, pobreza extrema, poblaciones lésbico-gay, matrimonios del mismo sexo, autodeterminación. Hemos protegido a todos por igual y siempre en suplencia a la queja por los más vulnerables, a través de lo cual tenemos también tratados internacionales. Todo esto nos convierte en la gente que se ha formado día a día en la judicatura. Nosotros no nos estamos para hacer reír a nadie. No nos somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave, igual que el médico que te opera corazón abierto o que opera tu cerebro. El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente. Si hay un poder cercano al pueblo, somos nosotros. Claro que tenemos que mejorar cosas, pero la forma de mejorarlo es hacerlo juntos. Yo los invito a que construyamos puentes y no muros. A que trabajemos juntos porque el pueblo lo que quiere es esta justicia de verdad, pronta y expedita de todo el engranaje. Ese engranaje lo formamos todos. Vamos trabajando juntos para hacer lo que el himno nacional nos dice. Dice que en cada uno de los mexicanos hay un soldado. Seamos los soldados del pueblo. Seamos los soldados de México. En realidad la intervención no es para realizar alguna confrontación, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lamento haber herido la susceptibilidad del compañero diputado Fernández Noroña. No es la intención. Y reitero, únicamente ese es mi objetivo. Aquí hay gente inteligente. Y tenemos que dialogar así. No pudimos perdernos en las calificaciones y descalificaciones porque es demasiado importante lo que estamos trabajando. La democracia, el pueblo y el servicio deben ser nuestros objetivos. Entonces, yo los invito a todos, de verdad. Creo que si todos ponemos lo mejor que tenemos, vamos a hacer un sistema de justicia integral, eficaz y casi casi perfecto. Trabajemos por México. Muchas gracias. Bien, hago las reflexiones finales con mucho gusto. Nada más refiero a la compañera Tello que me preguntaba cuándo vamos a ir a preguntarle al pueblo sobre la reforma. El trabajo del Poder Judicial Federal no es ir a preguntarle al pueblo, es defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días. En mis reflexiones finales, me permito exponer que la reforma, a diferencia de lo que se ha expresado, sí hemos hecho propuestas sobre la reforma. La inviabilidad del documento que tenemos en la mano con toda la experiencia jurídica, académica y que la experiencia arroja es que esta reforma no es viable. No tenemos los elementos para poder realizar una reforma en donde tengamos representantes populares en lugar de juzgadores calificados. México se merece gente muy estudiada para resolver los asuntos tan delicados de la judicatura. Un tribunal de disciplina no es una opción. No necesitamos regresar a la edad media. Necesitamos fortalecer a nuestro extraordinario Consejo de la Judicatura Federal. Le pediría a la ponente, si me permite un segundo, por favor, para pedirle a la sala respeto y podamos escuchar todas las participaciones que merecen todas y todos. Por favor. Muchísimas gracias. Y retomo diciendo que mientras no haya diálogo, sino descalificación, si nos escondemos en la voluntad del pueblo, no estamos trabajando por ellos, por el pueblo, por los mexicanos, por la gente que se merece un trabajo serio y comprometido. Por eso, nuevamente los invito a un diólogo verdadero a prepararnos para hacer de esta reforma algo realmente valioso y retomo lo que dije, la oralidad, las estrategias para establecer mecanismos de arbitraje, reformas a la ley de amparo y sobre todo perfeccionar este sistema integral de justicia desde las fiscalías, la justicia local y lo que haya que hacer en la justicia federal para que realmente se logre el sistema que estamos buscando. Gracias.